Un saludo para toda la banda que le doy like al estado del falso y al mío, a la R.H.C., a la lirica clan, a los asesinos liricales, un saludo para el actor de la prepa 4, aquí andamos, para toda la banda que dio like, todas las morras, un saludo, un beso, para los que yo que, para este vato, el que me chima el cabrón, ahí estamos, un saludo para el like, un saludo para el joven, para el punto, para el sloner, para el actor y para el Mr.H.C., que apoyan a la R.H.C., aquí andamos, loco, estamos, el video, un saludo para toda la banda que nos apoya, un saludo para la Yasmin Drau, la carnalita del falso, que está apoyando un chingo a la lirica clan, loco, estamos, y un saludo para Miri y para Yami, para mi jefa también, a huevo, mijos, también para la amiga que la quiere un chingo, gracias a ellos, he estado haciendo esto, carnales, para mi carnales dona, hola, ahí estamos, ¡Gracias y hop de calles y liricas clan rifan!